Hola a todos aquí estamos con un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión estamos con la segunda promo semanal del canal y bueno pues en esta ocasión la promo va a ser para Fercho Gamer y después It's Right Gamer que también pues publiqué en Twitter que si al primero que me diera retweet y fab iba a promocionar su canal la siguiente promoción así que va a ser él y primero va a ser este Fercho Gamer que fue de los primeros que comentaron en el primer video de la nueva sección así que pues si como siempre si quieren participar en la promo recuerden que tienen que estar suscritos al canal dejar su like y ser suscriptores activos que yo sepa que apoyen el canal porque si no que chiste así que bueno pues vamos a comenzar con su promo primero que nada su banner su banner me gustó la verdad está muy bien su imagen de portada es un cerdito un cerdito chiquito yo lo único que recomendaría es cambiar la portada no sé por una más llamativa pero igual su banner me gustó así que vamos a ver los videos sus videos tiene Minecraft sus miniaturas primero que nada están muy bien están en 3D las letras etc y bueno pues como ven dice reto Ferchipolis el episodio 3 como hacer una granja de vacas de Minecraft la leyenda del fin es otra serie GTA San Andreas Skywars de Minecraft también que es un muy buen minijuego también nueva intro Slindytubies ok Slindytubies también así que bueno ya vieron su contenido después vamos a pasar ya a a las listas de reproducciones y debate así que dice bienvenidos a Ferchugamer un canal dedicado a videojuegos y otras cosas especialmente en juegos en la mayor parte me dedico a Minecraft espero que disfruten mis videos y que claro los apoyes con un like que me ayuda mucho subo actualmente en Minecraft GTA San Andreas como ven eso es lo que vimos y dice juegos para un futuro del canal game de Tikon Pokémon League of Legends Call of Duty Battlefield God of War ¿por qué no subo aún estos juegos? realmente simple mi PC no es muy buena tal vez si les pueda traer juegos como game de Tikon Pokémon y tal vez LOL pero por ahora nada más metas y sueños esperados ok aquí están sus metas yo también estoy igual con lo de los juegos por eso no puedo subir mucha variedad pero después ya casi ya casi aquí están sus metas ya llego de 20 hasta 120 que ya está genial ya es una meta muy grande así que dice por cierto soy un youtuber mexicano como yo síganme en Twitter que pongo de todo ahí y nada chau así que pues tiene 123 suscriptores y casi 1500 reproducciones está genial también su Twitter no lo dejo aquí y vamos a pasar a ver las listas de reproducción como ven tiene muy bien organizados todos sus videos reto de Ferchipolis mapas de aventura de Minecraft tutoriales Geta San Andreas la leyenda del fin Craft War Ferchipilan y Supervivencia Extrema como ven todo su canal está muy bien organizado eso sí es lo que veo vamos a ver a ver a ver me suscribo te pones por mi canal y me das tu opinión así que pues pues sí este es el canal de Fercho Gamer y pues este ya saben si también ustedes quieren su promo pues comenten en el video y pues recuerden que tienen que ser suscritos dejar su like y pueden ser activos en el canal y pues esta es la promo de Fercho Gamer les recomiendo que se pasen a su canal es un canal muy bueno y pues este esto ha sido todo recuerden que si quieren su promo suscríbanse al canal dejen su like y pues nos vemos hasta la próxima adiós chau y gracias a todos los que están participando un saludo y bueno